En esta época donde todos los días se agitan la muerte de las ideologías, hemos instalado este grito donde la genera no ha muerto, nuestra memoria no está distanciada, nuestro pasado nos daba mucho y nuestro presente en esta formación. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Como cada martes, esto es La Cultura del Trabajo. Pasó una semana de nuestro último encuentro y, como siempre en nuestro país, una semana es bastante tiempo. Venimos de un paro general que se realizó el martes pasado. Anteriormente, el día lunes, una movilización a Plaza de Mayo con distintos sectores de la sociedad que conformaron un grupo de medio millón de personas. 500.000 personas, 500.000 argentinos reclamándole a Mauricio Macri que pare la mano, que cambie el rumbo económico, que así no aguantamos más. Lo vivimos día a día, todos. Todos lo sufrimos en nuestro bolsillo. Una semana complicada para el gobierno en donde tuvimos nuestro tercer presidente del Banco Central, tercer presidente en los últimos meses. Se fue el que era el Messi del Banco Central, Luis Caputo, el salvador. Bueno, tuvimos un nuevo presidente en el Banco Central. Tuvimos también el acuerdo con el FMI. Tras esa movilización, tras ese paro general, Mauricio Macri siguió haciendo oídos sordos al reclamo de la sociedad. Cuando todos gritaron, no al FMI, bueno, Argentina se endeudó por 5.700 millones de dólares más. 5.700 millones de dólares. ¿Qué dice esto? Que va a seguir entregando la soberanía del país al FMI. Los caranchos de la economía, los prestamistas usureros, los que sufrió Grecia, que hoy el FMI dijo que se equivocaron en las medidas que tomaron con ese país, que solo intentaban salvar el euro. Esta semana también inició un nuevo mes, octubre. Otros aumentos. Aumentos en el gas, 35%, en los combustibles, prepagas. Aumentos que van a continuar. Van a continuar el mes que viene también con el transporte, el subte. Mientras tanto, Nicolás Dujovne, ¿sabe lo que dijo? ¿Sabe lo que le pidió a usted? Le pidió paciencia. Sí, que tenga paciencia que se vienen meses complicados. Que estamos en una recesión y se vienen meses complicados. Ahora se dio cuenta. Después de tres años que estamos en una recesión, y le pide paciencia el ministro de Hacienda, que declaró que tiene 4,4 millones de dólares. Hoy se las invierte en el EBACS. ¿Cuánta plata tendría? ¿Cuánta plata ganaría por mes con esta tasa del 73% Nicolás Dujovne? Puede tener toda la paciencia que quiera él, ¿no? Mientras tanto, usted no puede tener paciencia. El ministro Dante Sica dijo que hay que cuidar los puestos de trabajo, pero hay que bajar los salarios para cuidar esos puestos. La misma receta que Prat-Gay. ¿Negociar trabajo o salario? ¿Se acuerdan de esa extorsión que le dijo a los gremios que iban a tener que negociar? O mantener los puestos de trabajo o el salario. ¿Qué priorizaba usted? Bueno, una semana complicada en la que estamos viviendo. También se conoció, según la UMED, la inflación de septiembre. Siete puntos de inflación. Uno de los meses más graves de la economía de Mauricio Macri. Uno de los meses más complicados para el bolsillo. Los alimentos solamente subieron un 8% en septiembre. Y estiman una inflación del 45% para este año. ¿Sabe qué significa esto? Que es la inflación más alta desde la salida de la hiperinflación allá por el año 1991. Muy grave lo que está pasando. Mientras tanto nos piden paciencia. El ministro de Hacienda pide paciencia a la gente que hoy no puede comer. A la gente que no puede pagar las tarifas. A la gente que ya no puede mandar a sus hijos al colegio. A la gente que cayó en la pobreza, en el desempleo. Eso es paciencia. Uno de los sectores más golpeados, sin duda, son las economías populares. Por eso hoy nos visita Rafael Klekser, secretario general de la CETEP Capital. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Si se puede decir bienvenido en este momento. ¿Qué es lo que está pasando hoy, ustedes como Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, que es, sin duda, uno de los sectores más golpeados en estos últimos tres años? Sí, más golpeados y también más movilizados. Nos gusta decir que somos el resultado, entre otras cosas, de las malas políticas. El resultado de los malos políticos son sectores como los nuestros, que fuimos expulsados del mercado laboral. Por supuesto, la tecnología hace que te expulse, la globalización. Y bueno, nosotros hemos demostrado que nos expulsan del mercado laboral y nos inventamos nuestro propio trabajo. Trabajo que tiene que ver mucho en servicios, que tiene que ver con limpiar casas, que tiene que ver con cortar el CEP, que tiene que ver con la venta callejera. Bueno, todas esas cositas son las que se van cortando cuando sectores medios, trabajadores más o menos que van ganando un mango, lo primero que corta es eso. En vez de lavar el auto que nos daban a nosotros, lo lavan el propietario, digamos. Estamos muy preocupados, eso se lo venimos diciendo al gobierno. Hace cosas de tres meses que se cortó el diálogo con el gobierno. Nosotros manteníamos... ¿Específicamente con quién del gobierno? Con Desarrollo Social, con Quintana. ¿La ministra Stanley lo recibía últimamente? Sí, una presión que la iglesia argentina servía de puente. Entonces, bueno, como que había... Por lo menos había un diálogo, eso no significa que se solucionaban las cosas. Pero había diálogo. Ahora hasta el diálogo te cortan, porque no tienen ningún... Ya no hay... No tienen cara para mentirte en las cosas. Antes, bueno, por lo menos se avanzaba en algunas cositas, resolvíamos el monotributo. Bueno, hoy se cortó el diálogo, estamos muy preocupados, por eso la gente está tan movilizada también. Nuestro sindicato, junto con otras organizaciones populares, han conseguido... Miren, les doy a dar un dato. Nosotros damos un millón de platos de comida a diario. Un millón. Un millón. Y calculamos que hay en lista de espera 300.000 más, 400.000 más. Por supuesto, estamos haciendo un gran esfuerzo en dividir, que si vos tenés una milanesa, en vez de hacer milanesa con puré, agarramos esa carne y la metemos en una olla y hacemos un guiso. Entonces, un guiso de papa, con algo de carne para pescar ahí. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros somos la idea... Imagínense qué país en el mundo se puede sostener cuando las organizaciones sociales dan un millón de platos de comida a diario. Ninguno. Esto es la derrota de la política, esta es la derrota del capital productivo, frente al capital financiero, como recién vos decías. ¿Quién va a invertir en trabajo? La meten en el EBAC, la meten en la bicicleta financiera y se la llevan toda. ¿Cuál es tu sensación? Hace pocos días escuchamos a María Eugenia Vidal celebrar que se habrán nuevos comedores, celebrar que la gente vaya a los comedores. También escuchamos a Carolina Píparo decir que ir a los comedores era como una salida recreativa, como ir a comer afuera, que uno se encuentra con gente que no ve todos los días, que la pasa bien. ¿Cuál es tu sensación cuando escuchás decir esto a funcionarios del Gobierno Nacional? Son unas caraduras, es un desastre, un desastre que los sindicatos, los trabajadores, tengamos que armar comedores en un país donde se la están llevando toda. Es una vergüenza que en este país estemos hablando de comedores. Pero no es solamente un problema de este Gobierno. Hace 25 años que venimos armando comedores, con una brecha muy chiquita en la década del 2010. Lo cierto es que en la medida que nosotros no discutamos, como otros países latinoamericanos, mayor participación de la gente, veamos el tema de la propiedad, veamos cómo reformemos nuestra Constitución para sacarles el poder a estos tipos y que realmente sea el laburante, pueda tener la garantía de la vivienda, la garantía de su trabajo, la permanencia de su trabajo, el blindaje de los derechos sociales. Vamos a tener estos ciclos de hacemos la loza y después viene otro... Tenemos un Gobierno que de alguna forma genera escenario, que con el trabajo llegamos a nuestra loza, construimos la loza, después viene otro Gobierno, más que loza, tenemos que vender todo porque ya no nos queda nada. Lo cierto es que hoy los laborantes la estamos pasando muy mal, la salida hoy debe ser ir al hueso, no podemos volver a... El próximo Gobierno Popular que venga va a tener que meter... Va a tener que resolver el nudo que nos dejan con la deuda y por supuesto vamos a tener que discutir cómo se genera trabajo, las grandes empresas nacionales, planteando la soberanía, cómo los únicos que podemos resolver el problema del alimento que llegue a cada uno de las casas, somos los sectores que lo padecemos. Eso tenemos grandes propuestas. Hay que construir bloques de cooperativas, soberanía alimentaria, garantizar mercados donde los supermercados no se... Ustedes saben que el supermercado no es un problema si vende la galletita o el fideos, es un negocio financiero, lo que le interesa es ganar plata, no que llegue el alimento sano y barato a la gente. Nosotros vamos a tener que tener estrategias de cómo levantamos mercados donde la gente se pueda acceder al alimento. Yo creo que este Gobierno, esta crisis con el Gobierno se resuelve en la puerta de los supermercados. La gente está desesperada, nosotros por supuesto no estamos a favor del saqueo, por el contrario estamos viendo estrategias... Claro, eso te quería pedir para aclarar, ¿cómo sería resolver en las puertas del supermercado? Pues la gente va a ir, la gente no tiene para comer, porque la política de ingreso que se generó a través de una ley, que es el ingreso universal, la asignación básica para los niños, las jubilaciones, se lo está comiendo la inflación. Entonces, vos le sumás, a Lugano hoy, Lugano 1 y 2 es la capital nacional del corte de energía, es decir, ahí es donde se concentra el mayor corte que te saca porque la gente no puede pagar la tarifazo. Ya dejó de pagar expensa, ahora no puede pagar la tarifa, se está yendo a la comida, ya no va a poder pagar la comida, ¿dónde se define eso? Si, como bien vos dijiste, metemos, cuanto más gente metemos en la calle, más paro le hacemos, estos tipos más profundizan el saqueo y el acuerdo con el FMI. Son insaciables en el sentido de saquearle al pueblo argentino. Entre la corrida bancaria y la decisión política de generar sus autocrisis, están generando un escenario de saqueo y de entrega muy importante. Hoy no podemos acceder a los alimentos. Ahora vos me decís, nuestro sector, los sectores populares, están acostumbrados, somos sobrevivientes, tenemos estrategias, sabemos dónde ir a buscar la comida, cómo rebuscárselas, las chandas. Exactamente, tenerme al pibe, préstame la sube, se me acabó la garrafa. Ahora, el problema de la señora que tiene 65 años, solita, que vive en Bacacay 2.500 en el barrio de Flores, esa señora no sabe dónde ir a comer, no sabe, y si sabe le da vergüenza. Entonces, ¿dónde está? El Estado está ausente, no hay una red de aquellos sectores medios, sectores laburantes que laburaron toda su vida y que se están cayendo. No tienen dónde caerse, no tienen dónde entrarle para poder. Y claramente esa señora ya no paga las expensas. En algún momento tiene un problema y tiene que elegir entrar a comer y pagar los medicamentos. Y todo esto falta un año todavía para las elecciones, así que imagínense... Bueno, y ahí te quiero llevar. Recién hablabas de propuestas para el 2019, si en caso de que llegue a ganar un gobierno nacional y popular, como vos decías. Pero mientras tanto, todos están hablando del 2019, sin embargo, falta más de un año para el 2019 y la crisis que está atravesando hoy la sociedad y los sectores más vulnerables de la sociedad tienen que padecerlo hasta el 2019, hasta dentro de 13, 14 meses, que sería cuando asuma un nuevo gobierno si es que finalmente cambiemos deja del poder. Estamos hablando de diciembre del 2019. ¿Qué hace todo este sector de la sociedad mientras tanto? ¿Cómo resiste el avance? ¿Cómo resiste el atropello? ¿Cómo afronta sus necesidades? Bueno, nos ha acostumbrado a no plantear al gobierno que cambie, sino que tenemos que cambiar el gobierno. Ya no queda otra. Eso no significa que nos subamos a una ola de estilo golpista, como es esto. O como acusa el gobierno a cualquiera que esté en contra de sus políticas de golpista. No, pero inclusive estuvo dualde. Yo creo que en la negociación hay un peronismo rancio, un pejota, un pejotismo, que está negociando y que son muy duros a la hora de negociar con el poder, la transición y todo ese tipo de cosas. Nosotros no nos vamos a meter en esa. Nosotros no queremos porque cuando hay un conflicto social grave, el que pierde es la gente más humilde. Eso no significa que nosotros queremos blindar a nuestra gente. Estamos peleando por defenderlo. De hecho, fuimos paritaria con el gobierno, las grandes movilizaciones. Hemos conseguido un 30% de aumento, que por supuesto no alcanza, y seguimos tratando de dialogar. Lo que pasa es que del otro lado se levantó. La otra parte, que es el gobierno. Porque muchas veces nosotros estamos obligados a hablar de política porque nuestro patrón es el Estado, muchas veces. Entonces hay una nueva mediación emergente, que son los trabajadores de la economía popular. Tenemos que ver que nuestra relación con el Estado no es solamente dame plata, no se trata de eso. Se trata de generar políticas públicas, defender el hospital, la educación, que haya trabajo, que haya movimiento. Cuando hay movimiento es cuando nos podemos más o menos ubicar. Estamos muy preocupados con el fin de año, en clave que si sigue así, y estamos al borde de 45, 50% de inflación, no va a haber qué comer, digamos, no sé qué. Sí, el gobierno ya dijo que no va a negociar ningún tipo de bono. Dijo eso. Yo creo que lo van a tener que negociar. Yo creo que lo van a tener que dar. No hay ninguna... Si no se van a encontrar con contingentes de gente otra vez deambulando por las ciudades. Me parece que es complejo para el gobierno. Yo creo que aprendieron. Y con el FMI hay una cláusula que dice, bueno, si esto se desmadra, dales un poquito a estos sectores más vulnerables, como dicen, para frenar un poquito. Eso lo aprendieron. Vamos a ver si eso lo podemos traducir en herramientas y dispositivos de trabajo, más que... Como para poner un poco en contexto a quienes nos están viendo, ¿cuál es el alcance de un poder adquisitivo de algunos de los trabajadores que están nucleados en la CETEP? Si podés discriminar también por algunos de los sectores, también de las diferentes ramas laborales. Pero, ¿con cuánto tiene que vivir hoy un trabajador de los que ustedes representan? Bueno, tenemos de aquellos que... Como para que se entiendan las necesidades que están planteando. Sí, el que tiene asignación universal por hijo y que tiene un ingreso, aunque sea... Y esto está nacionalizado. Yo estuve en Salta y los compañeros comen mandarina y torta frita, literalmente. Y eso es lo que me ofrecieron. Y tiene un ingreso asignacional universal por hijo. Eso es un sector. Los cartoneros en la Ciudad de Buenos Aires están con un básico de 8.000, más lo que recolectan, que hay que calcular que son 4.000 más. Son 12.000 pesos. Una canasta básica son 20.000 pesos para que haya una familia de 4 personas. Y en el medio tenés el salario social complementario que es en 5.500 pesos. Es decir, que vamos desde la asignación universal por hijo hasta 12.000, 15.000 pesos. Un trabajador-empresa recuperada puede estar o no cobrando ningún excedente porque no se vende nada y le vino 3 millones de luz. 3 millones de pesos de luz están llegando a esas facturas, más o menos. Están llegando a eso. Y compañeros que pueden estar en 25.000, 30.000 pesos. Aquellos que encontraron un nicho y pudieron organizar. Como se verá, son salarios... Sí, no estamos hablando de ningún salario exorbitante. No, somos, me parece, un nuevo actor político. Somos millones y no tenemos nada que perder. Por eso me parece que el gobierno está metiendo el ojo en nuestro sector para decir, por acá puede venir el conflicto. Bueno, a comparación, recién hablabas de estos salarios. A comparación de hace 3, 4 años atrás, ¿cómo podrías hacer una comparación y cómo sería el análisis? Es decir, bueno, en el gobierno kirchnerista teníamos más o menos un ingreso que permitía vivir de una manera y hoy esto, ¿cómo harías la comparación? Una garrafa. 35 pesos la garrafa y hoy la estamos pagando 400. Solamente en la garrafa. Solamente en la garrafa. Y que en invierno si no tenés garrafa no... Y después tenés una inflación mucho más baja, digamos. Inclusive hubo años donde vos pudimos ganarle a la inflación. Pero bueno, lo cierto es que eso se terminó. Y me parece que la sobrevivencia... Nosotros no podríamos existir si no vivimos en comunidad. En la solidaridad. En la solidaridad. Sí, lo que nos salvó fue lo que nos salva en la comunidad. Cosa de esto que te decía, que los sectores medios no... El quinto F no conoce al cuarto A en el edificio acá en Caballito. Cosa que nosotros es muy diferente. Y me parece que ahí está la clave de por qué nosotros sobrevivimos. Y estamos sobreviviendo con muy poco plata, con muy... Por eso uno de cada dos chicos en el país es pobre. Uno de cada dos chicos en el país es pobre. Es decir, que no hay futuro posible o por lo menos dignamente en este país. Es decir, que rápidamente vamos a tener que llegar a fondo en cambiar muchos de los valores que llevaron a que este tipo esté gobernando. Me parece que ahí está la clave. Recién hacías referencia un poco a este foco que puso el gobierno en las organizaciones. Básicamente en la CETEP y otras agrupaciones que son muy similares en la cantidad de gente que agrupan. El tipo de trabajo que realizan. ¿Vos creés que son el eje fundamental hoy para hacer cambiar el rumbo económico junto con algunos sindicatos? Digo, pero la CETEP en este caso, porque la representas vos, me refiero a ella. ¿Es uno de los factores que puede llegar a incidir en el cambio de rumbo económico? La clave está en el movimiento de trabajadores. Creo que el movimiento de trabajadores nos adoptó. Antes nos tenían como desocupados. Sí, en algún momento dijeron que eran la CGT los excluidos. Yo creo que ahora se constituyó un movimiento de los trabajadores con nosotros adentro. Eso le dio mucha potencia a aquellos que estábamos trabajando en unidad. Me parece que hay un gran debate que se va a abrir en la CGT a partir de la renuncia y que los gremios de servicios no están llegando, los gremios industriales están perdiendo frente a la inflación. Es decir, hay un debate muy importante. No sé en qué va a terminar todo eso. Lo cierto es que hay una gran porción de la clase trabajadora que estamos saliendo a pelearla. Yo creo que por abajo hay mucha unidad, muchísima unidad. Yo no creo que esté desunido este pueblo. Yo creo que hay una gran unidad. El tema es cómo se expresa políticamente. ¿Unidad en todas las sociedades o solamente en el movimiento obrero? En el movimiento de trabajador, en el movimiento obrero hay unidad por abajo. De hecho, lo que describías vos, no es fácil llevar a la conclusión de que hubo 500.000 trabajadores en la calle y cada vez... El que está al frente de las peleas son los laburantes. Hay por abajo. Mi compañero se quiere juntar con el laburante de la CGT, con el laburante de la CTA, con el despedido del correo. No, no hace diferencia. La diferencia la hacen los dirigentes según la terminal política. Y eso se terminó. O sea, decís que la presión hoy más en día de la unidad es de las bases más que de las cabezas dirigenciales. Sin lugar a duda. Me parece que un amador es como pueblo. Bueno, algo que me hacías referencia antes, que lo voy a retomar, es esta presión que está organizando la CTA, presión me refiero en buen término, ¿no? Y la figura de Juan Grabois. Juan Grabois que declaró una especie de candidatura en un espacio político que apoyaría a Cristina. ¿Cómo ves esto? Si nos podés explicar un poco y también cómo surge. Bueno, Juan es un hombre que le puede dar mucho a la patria. Tiene unos valores importantes en el sentido de la solidaridad. Es un tipo, si me permitís, que no te va a dejar en banda. Por eso lo quiere tanto la gente. Hay una gran expectativa al lado de él. Por supuesto que estamos construyendo una propuesta. No es la candidatura de él, sino que son 4 o 5 puntos alrededor de una propuesta que tiene que ver con cómo garantizamos la consigna tierra, teto y trabajo. Cómo eso se traduce a políticas públicas. Nosotros vamos por la reforma agraria. El único que puede garantizar reforma agraria en este país es la CETEP. Nosotros tenemos la gente, tenemos los técnicos, y sobre todo la capacidad y la voluntad de cambiar las cosas. Todos los compañeros y la compañera del Conurbano, es mentira que se quieren quedar en la esquina. Nos vamos a ir juntos, vamos a volver al campo. Así es lo mismo la reforma urbana, queremos plantear el tema de la comercialización en la Argentina, queremos plantear la ley de entidades financieras. No puede ser que sea la misma ley que la dictadura. Es decir, los bancos siguen siendo los ganadores. Pierda o gane la Argentina, siempre están los tipos llevándose. Es decir, que los trabajadores de la economía popular en alianza con otros sectores, queremos discutir renta en la Argentina. Ahí hablabas de la reforma agraria en esta división de la tierra y todo eso. Hace poco se conoció la quita del monotributo social por parte del Ministerio de Agroindustria, hoy devenida Secretaría de Agroindustria. ¿Cómo fue el impacto que tuvo esta política básicamente en el movimiento de trabajadores que representás? Bueno, ustedes saben que los verdurazos... Sí, que se hizo uno en la rural mientras se celebraba la feria y alguno en las puertas del Ministerio. La Unión de Trabajadores de la Tierra junto con los frentes agrarios que se arman, hay una gran construcción. Y la lechuga, el tomate que comemos en Buenos Aires, vienen de manos cooperativas, de manos organizadas en la CETEP, en la Unión de Trabajadores de la Tierra, de la plata, del cordón de la plata. Lo que tuvimos que hacer, los compañeros tienen costos dolarizados y cuando... Las semillas. La energía, la semilla, todo está dolarizado. No pueden acceder a la tierra, por lo cual viven en condiciones de una choza y cuando va el camión del mercado central te compra a 3 pesos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con estrategias? Armando mercados ahora en las diferentes plazas de la Ciudad de Buenos Aires donde estamos llevando cualquier verdura, el kilo a 10 pesos, le ganamos un montón y la gente se está llevando calidad y mucho más barato. Es decir que estamos eliminando los intermediarios. La forma que conseguimos de poder blindarnos frente a lo que es la pérdida del monotributo social, como decías, y la dolarización de los costos es eliminando intermediarios y armando ferias en el programa. Una muestra de organización, sin duda. Por último, nos queda poco tiempo ya, pero me gustaría, a modo de opinión, que me digas, si tuvieses la posibilidad de decirle algo al presidente de la Nación, a Mauricio Macri, ¿qué le dirías? Siempre y cuando no se pueda televisar esto, pero ¿qué es lo que le dirías? No, me parece lo que sabemos todos, que mintió, nos mintió descaradamente. La gente entendió en su momento y se construyó un escenario de que había que cambiar, pero no este cambio, por supuesto. Le mintió a la gente, la gente sabe que le mentiste, van a ir por vos, la gente es tolerante, es paciente, estamos construyendo, pero claramente que vamos a cambiar a este gobierno. ¿Y algún tipo de pedido en base al rumbo económico o algunas medidas a tomar para favorecer a este sector tan golpeado? Yo creo que necesitamos, tanto los jubilados como los niños en este país, necesitan un shock distributivo. Me parece que hay que distribuir un poco el dinero en función, pero no lo va a hacer, por ejemplo, que ya no hay ningún tipo de esperanza, ni en él ni en su gobierno, se ha perdido toda la esperanza. Lo que sí, le digo a la gente que está escuchando, que está viendo este programa, es un gobierno de ricos para ricos que están garantizando el saqueo con la plata que están trayendo de afuera. Bueno, muchas gracias por venir, Rafael. Te esperamos nuevamente cuando quieras, sos bienvenido. Y ustedes también, gracias por estar. Y les recordamos, este es el sector de la economía que ha perdido casi un 40% de poder adquisitivo, un sector que se encuentra en la vulnerabilidad, por eso responsabilidad a los funcionarios del gobierno nacional, responsabilidad del presidente de la nación, tomar medidas que contemplen a la totalidad del pueblo argentino que fue los que los votó. Nos encontramos el martes que viene. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos aquí, en la pantalla de Canal Metro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!